Bueno, la reunión hoy consistió un poco en tener todos los actores que tienen que ver con dirigentes o dirigencia institucional de la localidad de San Carlos Sur y guiarlos un poquito en la conformación de la Junta, en cuáles son las funciones que cumplen, cuál es la importancia de tenerla conformada, que va en pos del bienestar de la comunidad toda. Yo creo que fue de muy buen resultado. Con una gran aceptación, un muy buen entendimiento de la gente. Yo creo que más allá del ordenamiento que ya venía trayendo San Carlos Sur a través de la comuna y sus instituciones, desde la provincia vemos que es una comuna muy organizada y queremos colaborar desde el gobierno de la provincia para fortalecer aún más eso y que tengamos mejor respuesta para el vecino quizás en menor tiempo y con una aceptación, digamos, óptima. ¿En qué situaciones particulares intervienen este tipo de organizaciones, de juntas conformadas? Seguramente, bueno, esto requiere una capacitación específica para cada una de las contingencias que puedan suceder. Sin duda es que hay situaciones puntuales, pero la Junta de Protección Civil local funciona en los 365 días del año en distintos aspectos, haciendo relevamientos, trayendo ideas, mejorando sistemas, aclarando sistemas, optimizando los recursos que tiene cada localidad, que por más pequeña que sea los tiene y hay que utilizarlos y hay que saber utilizarlos en el momento justo. Las cuestiones puntuales, bueno, ya las conocemos, inundaciones por grandes lluvias, lluvias convectivas que te dejen una cantidad de milímetros en muy corto tiempo que producen distintos efectos muy problemáticos, grandes tormentas que te puedan arrancar un par de techos, que te dejen gente a la intemperie, o accidentes de algún tipo que tengan que ver con la población en sí que nos pongan aprieto, tanto sea en el área de seguridad como en el área de salud. Esos son los casos puntuales, pero ya te repito, la Junta en sí trabaja los 365 aéreas, 10 del año. ¿Quiénes son los principales responsables de esta Junta? Bueno, el responsable absoluto es el presidente comunal, que es el jefe de comuna, y de ahí para abajo, bueno, lo secundan la gente de seguridad general, policía, bomberos, la gente de salud, EPE, que son los principales actores, ¿no? Los que van a tomar intervención directa sobre todo, y van a comandar el resto de la población e instituciones. Gracias, Daniel, esta es una primera instancia, seguramente vendrán muchas otras para poder organizar y planificar, digamos, estos grupos. Sin duda que sí, esta es la primera, y estamos a disposición para todas las veces que seamos convocados venir, brindar las capacitaciones que correspondan. ¡Gracias! ¡Gracias!